Y le digo por qué me la diste, y le digo por qué me olvidó, por qué, por qué no quieres mirar las noches de luna junto a mí, por qué no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí, por qué me olvidas si a la Virgen le juraste que tan solo eras para mí, por qué, por qué me olvidaste si a la Virgen le juraste ser tan solo, ser tan solo para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!